no me martirice hoy bien, ok, mire señores por ahí anda un ranfista que le voy a escribir esto un ranfista que anda reclutando a ranfista para llevárselo al PRM pero hermano mío, usted no se ha puesto a pensar que el gran malestar que hay en el PRM es que no le han dado trabajo a los PRMistas entonces usted viene y su supuesta misión es quererse llevar a los ranfistas al PRM eso es un chiste a mí no es que me derrisa porque a veces uno es como el mismo que te está mandando debería de analizar coño, pero yo no le he dado trabajo a mi gente del PRM y estoy ofreciéndole trabajo a los ranfistas y cuál es el miedo cuál es el miedo cuál es el miedo que ustedes tienen lo del PRM que se han dado cuenta que el voto más sólido que hay en estos momentos en República Dominicana es de un ranfista y nosotros no estamos a la venta ni se lo estamos ofertando a nadie porque ese voto es el único el único dueño exclusivo del voto de 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 un miembro del PEC se llama Ranfi Dominguez Trujillo entonces hermano no pierda su tiempo no pierda su tiempo queriendo venir a reclutar gente nuestra porque está perdiendo tu tiempo te va a pasar como el grupo de Nueva York había un grupo de Nueva York no sé si tú te acuerdas Carmen uy muchacho mínimo presentaron a Ranfi como que Ranfi era secretario del diablo secretario de Hitler secretario lo peor de lo peor porque ellos pensaban bueno le vamos a debaratar la imagen pública a Ranfi y el PRM nos va a premiar en el gobierno de de Luis Sabinader nos van a premiar jajaja permíteme reírme lo dejaron a todos a los popis lo dejaron a todos con el moño hecho en el Palacio Nacional Emma tú sabes lo que le ofrecieron a muchos que andaban desproticando en contra de Ranfi para que no digan le estaban ofreciendo la oportunidad de ser caliente le estaban dando un carnet del DNI oye un carnet del DNI entonces señores ni una exoneración siquiera señores yo le digo a usted del PRM ubíquese ubíquese porque si usted no le puede conseguir un trabajo a un compañerito suyo del PRM se lo va a conseguir a un ranfista ay que lindo ay yo fui a buscar un ranfista yo fui a buscar un ranfista y lo traje y lo puse a trabajar y el que se y el que se guayó la yuca buscando votos y buscando gente para que el PRM ganara jalando baile así no papá así no la gente no es tan pendeja la gente no es tan estúpida la gente no es tan estúpida y y el ranfista que se deje un ejemplo de que influenciar de una persona que es un pecador un pecador no es ranfista de corazón no es ranfista de corazón me entiende o sea quien coño me viene a mí a mí en contra de mi líder rápido yo no estoy esperando esto para yo comer si usted está esperando esto porque se jodió porque este es un proyecto de nación nosotros somos el partido esperanza democrática somos la reserva moral política y patriota de la república dominicana queremos formar como se llama esperanza esperanza queremos formar de nuevo una una nueva república dominicana por eso nuestro logo es un campesino ¿sabe por qué? pues nosotros no estamos como tan idiotas oye ahora oye ahora con lo que señores escuchen esto con lo que se ha cogido Luisa Binadel ahora ahora han formado un ministerio espacial oye un ministerio espacial coño pero 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 no pueden ustedes oye 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 no pueden ustedes preparar la producción arrocera del país y ustedes me están hablando que ustedes vienen con un ministerio espacial pero no pueden arreglar la ley de hidrocarburos y van a tirar un coche para luna escúchame pero no 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 tenemos una arma bien potente para nosotros enfrentar en cualquier momento una confrontación en la frontera y tú me vas y tú y tú me vas a estar hablando de que de que de que que vamos a hacer un satélite y es droga que estamos nosotros oye que vamos a hacer una misión espacial pero yo yo quisiera que en esa misión espacial metiéramos todos los políticos para que nos digan como para que nos digan al regreso cómo es la vaina y ponerle combustible de un solo viaje averíguense ustedes para allá nosotros tenemos que ser realistas un país un país que no puede organizar su producción arrocera para que el pueblo coma barato me está hablando de una nave espacial perdimos el norte en la república dominicana y como yo le digo un ejemplo cualquier ranfista que venga a hablar de disparate a usted porque eso es lo que van a hacer quieren comprar líderes ranfistas para que se lleven su gente pero si no hay trabajo para los mismos perremeistas no lo hay no lo hay y tú me decime a mí que te va a llevar ranfista y le van a dar trabajo le va a dar trabajo conseguir trabajo miren algo muy importante vimos a no